Esa bebecita bebe link y bebe wiki Fuma marihuana y tambien se mete piki Senda bella con afriki tona friki friki Es media salvaje y es adicta a mi divin Le mete link, le mete el wiki Fuma marihuana y tambien se mete piki Senda bella con afriki tona friki friki En la cama una salvaje y la tatigo con mi riki Baby toma dos cholis en un vaso de lindan Toma puertas con patín en la cama ella tiene el swing Con el pelo saiyajin en el eso dando vueltas con mi queen No es la mide pita del motín Wiki toma toma, ta que dale en coma Ojo chiquitito fuerte que hablo en otro idioma Con sus posiciones parece de goma A mi me encanta cuando llama pa que llegue y me la toma A la 13 va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall Pa' eso de las 5 esta vapor Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior Activa a todas sus amigas como un col A bebecita bebe link y bebe wiki Fuma marihuana y tambien se mete piki Senda bella con afriki tona friki friki En media salvaje y adicta amigli Le bebe link, le mete el wiki Fuma marihuana y tambien se mete piki Senda bella con afriki tona friki friki En la cama una salvaje y la tatigo con mi riki Fuma marihuana y tambien se mete piki Fuma marihuana y tambien se mete piki Fuma marihuana y tambien se mete piki